¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Hola, soy el Padre, el Presbítero Martín Vega Aguilar, párroco de la Parroquia del Señor de los Milagros, ubicada en la Calzada de Guadalupe, número 2, Polonia, Emiliano Zapata, Naucalpan, Estado de México. Y en este día, les comunico que pertenezco a la zona 2 de Canato 4. Y en este día 19 de octubre, compartiré en las redes de comunicación el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 47-54. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y estamos en la conclusión de la serie de Invectivas contra los fariseos y los doctores de la ley, en la que se manifiesta el deseo de querer construir tumbas para honrar a los profetas, profetas que los padres de los contemporáneos de Jesús han matado. Pero Jesús no se deja impresionar y les va a echar en cara su mal proceder, porque Jesús sabe que sus contemporáneos tienen las mismas pretensiones para Él. Y Jesús prepara a sus discípulos para que no se sorprendan ante la situación de persecución que ellos tendrán por el simple hecho de creer y seguir a Jesús. Jesús no quiere que nos desanimemos por las situaciones adversas por las que pasaremos. Para evitar estas situaciones adversas, tenemos que ser hombres de oración y en nuestra oración le pediremos al Señor la fuerza y la gracia para mantenernos firmes y fieles en el caminar del Señor. Ánimo, todos, todos oremos y supliquemos al Señor que nos dé las fuerzas, la fuerza necesaria para no desanimarnos en este caminar con el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el Padre y del Espíritu Santo!